11 empleados de la superintendencia de administración tributaria SAT fueron capturados en un amplio operativo policial para desarticular una banda internacional de robo de carros identificada como los clonadores. El ministerio público reportó además la captura del capitán del ejército nacional Edwin Enrique Samayoa y tres ciudadanos. La estructura operaba con vehículos robados en El Salvador que eran ingresados a Guatemala por medio de procedimientos ilícitos para luego venderlos. Alrededor de 750 agentes de la Policía Nacional Civil participaron en el procedimiento que incluyó 80 allanamientos en distintas agencias de la SAT en la zona metropolitana y ciudades aledañas. Los robocarros habrían obtenido ingresos por más de tres millones de quetzales según el ministerio público. Asimismo dijo que hay un aproximado de 300 automotores pendientes por localizar y con reporte de robo en el país vecino.